Poco o nada puede oponerse a la propuesta del Partido Popular de eliminar líneas rojas. Esta es la base de su campaña electoral. Es una noble iniciativa, aspirar a sumar, a avanzar, a eliminar vetos. Pero cuando uno hace una propuesta así, se supone que no está invitando solamente a los demás a la aproximación de partidos, sino a aproximación de ideas y de recetas. Porque si no, si uno blinda sus ideas y sus recetas, esta invitación tiene otro carácter. Está pidiendo incondicionalidad. Está pidiendo que los demás apuntalen su propio proyecto. Cuando el Partido Popular hace, por tanto, esta propuesta, se está dirigiendo a Ciudadanos y al PSOE, no a Podemos, con los herejes no se habla. Pero nos queremos saber cuáles son las líneas rojas que estaría dispuesto a romper el propio Partido Popular de su propia línea programática. ¿Qué parte de su línea programática está dispuesta a abrir para que se produzcan estas aproximaciones? Pues parece que ninguna, porque ayer mismo Mariano Rajoy ya dijo que si era presidente, si continuaba siendo presidente, iba a mantener todas sus políticas. El Partido Popular tiene alma de mayoría absoluta. Solo la mayoría absoluta le parece sana y natural. Su mayoría absoluta. Es más, cuando tiene mayoría absoluta, además, la gestiona como si tuviera un poder absoluto. Bueno, cree en eso, en la mayoría absoluta. Las pocas experiencias que tiene de pactos le han parecido siempre algo ortopédico. Por eso, cuando ahora habla de la supersim de líneas rojas, lo hace, en esta invitación a la aproximación, lo hace con la magnanimidad del rico que invita a un pobre a sentarse a su mesa. O la de el que abre generosamente sus brazos al infiel para que se acerque a la verdad, a la única e indiscutible verdad.